¡Suscríbete! 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 ¿Quieres tu me regardes? ¡Suscríbete! ¿Quieres tu me regardes? ¡Bien! Justo que je suis amoureux. Tu n'es pas à venir? Si tu me dis, tu me dis. C'est vrai. C'est bien. Tu es bien sûr. Tu es bien sûr. Tu es bien sûr. Tu n'as pas à venir. 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 Je veux vraiment t'épouser. Tu es bien sûr que c'est la dernière fois que tu me dis. Tu n'as pas à venir. Je n'ai pas à venir. On verra. Tu crois que je ne te vens plus. C'est pourquoi tu es un homme qui a été à toi. C'est sûr. Tu m'avez raison. ¿Has sentido? Si no, vas a ver. ¿Puedes lo hacer? Vamos a ver. ¿Por qué te vas a la mano? La mujer es así, antes de le ponerle. ¡Pues bien, se acuerde! ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Pues bien, pues bien! ¡Pues bien! ¡Pues bien! No me llame la leche. Me llame la leche. Aquib, me llame la leche de la leche. Me llame la leche. ¿Qué tal? ¡Suscríbete! No, no. ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Qué es lo que te pasa? No, soy. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué me gustaría saber? ¿Quién es mi hijo? Mi cousin. ¿Tienes que saber mi tante que me lleve aquí? ¿Sabes que yo soy un poco como yo? Si es un hijo, ¿sabes que me lleve aquí? ¿Tienes que me gusta? ¿Quién es la casa? Si tu escuches, tu me escuchas bien. Tu entiendes? No hay nada que me dañe más. Si tu me dañe en casa, nadie le debe a de nada. Si tu me dañe en casa, me dañe en casa. Si tu me dañe en casa, tu me dañe en casa. La mujer de Tara es la misma. Tu entiendes? Si tu me dañe en casa, tu me dañe en casa. Mejora, mejora. Si yo soy mi madre, tengo una hija muy buena. ¿Y tú? Mejora. ¿Sabes que tu tienes una hija muy buena? ¿Qué es eso? Eso es lo que yo. Ella le cono. Pero mejora, como yo dije. Lo que me lo digo es que tú me quedas en casa y me quedas. En casa? Lo que te quedas. Mejora, con el hotel y a la casa. Tu le compras a un banco. Y no lo sabe mucho. Yo me voy a ir hasta que me guste mi relación con ella. Para que me guste. Pero Dios te ha interesado en mi sueño. Entendu-me? Así que yo me guste mucho. Y a un hombre que me gustó. Y me gustó mucho para que me guste mi relación con ella. Me gusta que yo soy un Khalifa. Y tú sabes que... Si tu n'es una mujer, me guía mucho. Quiero que tú me guste. Para que mi compañera sea mejor. Todos aquí llegan. Me gusta quien le guste. Y otra cosa... En la duración del día que me ha llegado... Hay un hombre que me ha encontrado aquí. ¿Me gusta? No, yo me ha preguntado por la pregunta. ¿Qué es eso? Yo soy el hijo de la casa. En cierto, Fode. Fode? Sí. Fode, él se ha ido a la casa. Falo, él se ha ido. Falo, él se ha ido. No hay problema. No hay tiempo. No hay tiempo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Si je le sais, je le dis. Si je le dis, je le dis. C'est ce que je veux. Je sais que je n'ai pas mal. Je ne suis pas malade. Qui est-ce? Je te dis. Je suis là. C'est toi? C'est toi. C'est toi? Tu ne le dis pas? Et moi, je me fais du travail. C'est moi que je travaille avec des travaux qui me parlent. C'est moi que j'ai essayé de parler dans mes travaux. Quelle est ce que je vais te parler? C'est ça que je te dis. Regarde-toi. ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿Tienes visto Génard? ¡Déjete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién es quien? ¿Quién está en casa? ¡Muy bien! Si no me gusta, me gusta. ¿Qué es la Tile? Si tu la traves, tu te traves bien. Si tu te traves bien, tu te traves bien. No te traves bien. No te traves bien. Seido. No te traves bien. Te traves bien. ¿Sabes algo? ¿Sabes que tu te ganes de la tierra de la tierra? No, no. ¿Tienes que te traves bien? Yo te cuido, ahora te cuido. Olof es muy bien. Tu me cuido un poco más bien. Y yo te cuido un poco más bien. 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 Vení a la casa. ¿Qué me pasa? La nena de una de una de las que te llamé a tuyentes de tus ojos. La nena de una de las que te llamas. La nena de una de las que te llamas te llamas. ¿Qué me puede mal? Si tu me desas respuestas, te alocen la. No, no te lo haré. Estoy en la cara que nos llamas lindicales. Te lo haré. Seguro. Sí, estoy bien. ¿Cómo ve? No lo vi. ¿Y te ríes? ¿Qué le corresponde? No, no, no. ¿Quién penses? Quiero decirle a la casa. A la casa. ¿Quieres que te cuide? ¿Quieres que te cuide? No, no, no. No, no. Si te cuide a la casa, te cuide a la casa. La casa es muy natural, no entiendo nada. Si tu me cuide, no te cuide a la casa de la casa. Si tu te cuide a la casa, te cuide. ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¿Quién te cuido? No, no. Ok, te cuido. ¡No! Entrez. ¿Meuena? ¡No! Tu me contes con mi amiga. Mingheed Diagne, me invitó a ir a ir a la casa de Genève. ¿Quién va? Mingheed, ¿dónde está? Mingheed, es una mujer de la Sama. ¿Quién es mi casa? Ah, ¿Quién es en Suisse? Sí, es suena. Sí, es muy bien. ¿Tú sabes que tu te haces? Sí, sí. No te preocupes. Pero no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pero yo lo hago. Recuerda a mi casa. ¿Puedes ir a la casa? No te preocupes. Los daicos de las discursos con respecto de los Présidentes a visitar Serano. Así me llega? ¿Te me comentas bien? ¡Papare! Por eso tu me referes a decir tu me vas a hablar de la vida. Pero tu te dijo que el hombre del deporte, se voló a acararco o a Serano. Mi amiga es Géneffe a traducido. Sike traducido a estudiar para el diáno y hasta el diáno. No tengo ninguna de las cosas. No, no hay nada que yo me enamoré. Si tú tú más te vas a un hombre que te vas a un hombre que ahora tú te vas a un hombre que te guste. Maesa, ve a la palabra. Me cuida en tuyos. Me cuida en tuyos. Si tu te vas a la mano, te pones bien, porque tu vas a la mano. Te vas a la mano, tu vas a la mano a la mano. Maize, la madre. Maize, tu t'es en tuyos. Maize, tu n'as que la persona. Maize, tu sabes que es tuyos. De la vida y va a unanno de la vida. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es el padre? ¡Más un choc de un choc de un gaza! ¡Más un choc! ¡Más un choc! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¿Qué es eso de un choc? ¿Para la piqueta? Me da una cara, si no, les damos. Ahora vamos a su hermana. ¡Cruido! ¡Daro! ¿Qué tal? ¡Gaza, chica! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Daro! ¿Que te pasa? Te Cuore, la madre primero. ¿Cuántas cosas así? ¡Daro! ¿De qué te pasa esa chica? ¡Yo! ¡Me y lo muchas! ¡Nos dicen! No hay problema. No, hoy no puedo dejarlo. No te amo, no te amo. Solo a todos los demás. No te pones, no te abandons. Tu sabes que me encanta? Te amo mucho. ¿Qué te pones? No te pones que me ayude a… ¿Te ar pasado? No te pones a pushedo de Miami. Eso es mi auto que me llame. No te pones, n'as nada más. Te amo, yo te amo. Solo yo, ya dos, cinco o cinco minutos. ¿Me puedo decir? ¡No, te amo! ¡No, mi hija de mi hija! ¡No, yo soy un tío que me traje. ¡No lo pate! I'm sorry baby, no me da la la la. No, 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 no. ¡No, no, no! Daryl, me encanta. No, no, no. ¿No es así que me traje de la boda? ¡No! No, 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 no. ¿Pero te cuento de mi hija? No, no, no. No, no. Papo, me voy a ir. Pero grande, no te has visto. ¡Espéramos! ¿Has dicho? 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 ¡Has dicho! ¿Has dicho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está bien? ¿Aquim va a durar? No, no puedo decir que Akim va a durar a durar. No puedes dejarlo. No puedes dejarlo. No quiero escuchar. ¿Por qué te llevo aquí? No quiero escuchar. 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 Así que tenemos que tener una persona de mi casa. En 300 mil euros. ¿Quieres serán en su vida? No sé que tú sabes que tú sabes. ¿Por qué? Tú sabes que todo lo que yo hago es que te djablas. No te djablas, no te djablas. Si te djablas Akim, no te djablas. No te djablas, no te djablas de mi vida. ¿Quién es tu? Solo te djablas de 300 mil euros. ¿Quién es tu? Si te djablas, no te djablas. Si te djablas, no te djablas. ¿Quién es tu? ¡Adiu! ¡No es un marrero! ¡Suscríbete a nuestro marrero! ¡Suscríbete a nuestro marrero! ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¡No! Yo lo sé de mi, que todos nos ayuden a desigualdades. ¡Suscríbete a nuestro marrero! ¡Suscríbete a nuestro marrero! ¡Suscríbete a nuestro marrero! ¡Suscríbete a nuestro marrero! ¡¿Quién es tu lindas? ¡Suscríbete a nuestro marrero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete a nuestro marrero! ¡Bien! ¡Adiu es un marrero! No nos vamos a ir a la casa. Y si tu le dorses, no te lo dorses. Mbola Biran. Mbola Biran. Horrofondé. Wali Jantel. Wali Jantel. Aïssere Saadi. Suma Muma Girawali. ¿Qué te diras? ¿Sabes? Tu me vas y ver si tu le tutos. Si tu es fadio, tu lui avales. Tu dis ¿ respectes? Sacrase si je te dis. Fadio. Suma Muma Girawali. Suma Muma Girawali. Meymouna Topal Foody. Meymouna Topal Foody. Meymouna Topal Foody. Suma Muma Girawali. Meymouna Topal Foody. Meymouna Topal Foody. ¿Cómo podemosryncer? ¡C plugged in here! ¡C plugged in here! ¿Cómo podemos Funk? ¿Cómo podemos Funk? ¡ ؟ ¿Me puedes Funk? ¿Cómo podemos Funk? ¿Que 2 minutos fij estás? ¡Sumu communities ¡Sumu keeping simple! ¿COn n'a pensado por qué? No se acuerda! No se acuerda! Y ahora que como vamos a tener traspasado. TengoZ eight. Tengo tuve 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 que traspasado. Tengo tuve tuve? Que tuve tuve. Que tuve tuve? Tengo tuve. Que tuve 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 tuve. Que tu te acarques? Tu conseilles que j'ai la huile. Que tu puedes le faire en un policial. Tengo tuve tuve tuve? Sí. Tengo! Tengo tuveu mi tengo tuve tuve? Ahora, la gente se va a ir a la casa. Si te vas a la casa, te vas a la casa. Te vas a la casa? Ahora, te vas a ir a la casa de la casa de la casa. Entendu bien? Si te vas a la casa, te vas a la casa. Pero, tu te vas a la casa. No, 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 no. La casa va a la casa. ¿Qué es el maestro? La gente va aнуть la rapa. Ellos tienen que irse. Si me puedes nacer tú. Si tu n'es nada más, me puedes. ¿Por qué tienes que usar tu? ¿Dónde vas tú? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te puse. Si te puse bien, te puse bien. Tu te puse bien, tu te puse bien. Tu te puse bien, tu te puse bien. Si tu te puse bien, tu n'auras que tu te puse bien. ¡Gracias!